Sí, nosotros ya de por sí tenemos tomadas las matrículas del año pasado que rondan hoy entre 170 y 180 chicos y tenemos un proyecto nuevo de trabajo por este año con una dirección nueva, hemos contratado a un profesor de tenis así que se hace cargo a partir del 15 de marzo él viene de Buenos Aires es un profesor con currículum inmenso en cuanto a tenis tiene trayectoria nacional e internacional y bueno, estamos muy contentos porque iniciamos un nuevo proyecto que siempre nos pone feliz porque es para lo mejor que le podemos entregar para los chicos de la escuela, así que es algo importante Así que ahora encaran este nuevo año con este nuevo profesional también poniéndose a disposición y en ese marco, ¿cómo vienen las competencias que seguramente no faltarán y que tendrán en agenda esos compromisos? Exactamente, nosotros tenemos ya un provisorio calendario de actividad deportiva para este año, así que no queremos anunciar nada hasta que nos juntemos con ellos vamos a hacer un lanzamiento para los papás y los chicos de la escuela el día 15 de marzo acá en las instalaciones donde él se va a hacer cargo de este tema y le va a anunciar a las papás todos los nuevos proyectos que tenemos en cuanto a la enseñanza específica del tenis Hablando de proyectos y algo más que eso, es cómo están avanzando en todas las obras que tienen en el campus o en las afueras de la ciudad ¿Han tenido avances? Sí, en el campus, gracias a Dios, en el verano, entre enero y febrero con la ayuda de la gente de servicios públicos logramos hacer la línea de energía y ahora ya estamos haciendo la denominación de nuestro predio en el frente y a su vez estamos terminando las instalaciones para comenzar en la parte del riego de todo lo que es la forestación del predio porque teníamos comprados las bombas, teníamos hecho el pozo de agua también habíamos hecho un pozo australiano de 25.000 litros pero nos faltaba energía ahora la gente está trabajando eso para lanzar y de lleno ya el trabajo porque en poco tiempo iniciamos la obra civil del predio así que estamos muy bien encarados, muy contentos Para finalizar, ¿hay lugar en las escuelas de tenis para las distintas edades, categorías, niveles? Sí, hay lugares, los profes están analizando una lista que teníamos de espera que ya está en un 80% creo que ya los papás han venido, se han presentado Bueno, y aquellos que quieran incursionar, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿En qué días y en qué horario? Nosotros la Secretaría del Club atiende de las 8 de la mañana a las 20 horas corrido Así que pueden venir los papás en cualquier horario a hablar por Secretaría que le van a dar la información o si quieren tener alguna entrevista con los profes no hay ningún problema Nosotros tenemos la intención siempre de tratar de captar a todos los chicos que nadie se pierda la posibilidad de no practicar este deporte